¡Hola amiguitos! El día de hoy les voy a enseñar vocabulario en inglés y español. ¡Comenzamos! ¡Cap! ¡Gorra! ¡Umbrella! ¡Paraguas! ¡Car! ¡Coche! ¡Egg! ¡Huevo! ¡Towel! ¡Playa! ¡Chus! ¡Zapato! ¡Chair! ¡Silla! ¡Grayon! ¡Grayola! ¡Hamburger! ¡Hamburguesa! ¡House! ¡Casa! ¡Sola! ¡Jabón! ¡Juice! ¡Jugo! ¡Toilet! ¡Inodoro! ¡Pans! ¡Pantalón! ¡Celéfono! ¡Celular! ¡Celular! ¡Ring! ¡Anillo! ¡Tootbrush! ¡Cepillo dental! ¡Hat! ¡Sombrero! ¡Cave! ¡Cave! ¡Llave! ¡Batín suite! ¡Traje de baño! ¡Sunglaces! ¡Lentes de sol! ¡Flip-flops! ¡Chanclas! ¡Jacket! ¡Chamarra! ¡TV! ¡TV! ¡Televisión! ¡Computer! ¡Computadora! ¡Bus! ¡Camión! ¡Trash-can! ¡Bote de basura! ¡Dow! ¡Muñeca! ¡T-shirt! ¡Playera! ¡Salad! ¡Ensalada! ¡Estufa! ¡Bet! ¡Cama! ¡Coffee! ¡Café! ¡Door! ¡Puerta! ¡Pen! ¡Pluma! ¡Lamp! ¡Lamp! ¡Lámpara! ¡Telefón! 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 ¡Toy! ¡Juguete! ¡Sisos! ¡Tijeras! ¡Blackboard! ¡Pizarrón! ¡Cámara! 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 ¡Stapler! ¡Engrafadora! ¡Table! ¡Mesa! ¡Nutbook! ¡Cuaderno! ¡Dónut! ¡Dóna! ¡Refrigerator! ¡Refrigerator! ¡Bow! ¡Pelota! ¡Ruler! ¡Regla! ¡Teddy Bear! ¡Oso de peluche! ¡Light bulb! ¡Foco! ¡French fries! ¡Papas a la francesa! ¡Candies! ¡Dulces! ¡Gauch! ¡Sillón! Bueno, amiguitos, espero que hayan aprendido un poco sobre estas palabras en inglés y español. No olvides darme tu like y suscríbete a mi canal. Bye, amiguitos. Hasta la próxima.